Aquí les voy a dejar el instruccional de la canción de la Cobra de Fito Olivares El tono Si Bemol Dice así Música Ok, ahora lo voy a hacer más lento Agarramos las teclas Música 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 Eso es todo Para terminar Al día hace algo así Esto es la Cobra Coincel 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 Coincel